Esta nueva agresión contra un animal se viene viralizando a través de las redes sociales. Se observa como un sujeto patea brutalmente a un perro. El hecho ocurrió en un tragamonedas de Cañete, tras una fuerte discusión entre un grupo de jóvenes y los trabajadores del establecimiento. Dos individuos que eran venezolanos, y veo que los patean. Allá en la esquina de allá, le dan una patada, un puntapié, y yo bajo, indignado, y salgo y le digo, ¿qué están haciendo mi perro? El perro es un animal que no tiene nada que ver acá, y ellos vienen a agredirme. Acá se observa como este extranjero golpea en el rostro a uno de los trabajadores en medio de gritos e insultos. Fue en ese momento que apareció este pequeño perro, y es ahí cuando uno de los sujetos lo patea. Tras el cobarde ataque, el hombre se retiró del lugar, dejando a la mascota dolorida por la brutal patada. Producto de esta ira, no solamente pudo haber sido un cachorro, no un perro, también pudo haber sido un bebé, o una persona indefensa. Recibieron violentamente golpes, como una patada de un ser humano de 70, 80 kilos, contra un animal que a la recusta tendrá 3 o 4 kilos, le causa graves daños, daños internos. Como se recuerda, el Congreso aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal, que aplica sanciones que van desde multas hasta pena privativa de la libertad, por maltratar o tener responsabilidad en la muerte de un animal. Así es.